En fin, verle haciendo streaming, aunque ahora ya no hace debido al Dynamic Q, al igual que Froggen y demás, pero verle jugar con Bardo antes era surrealista. Sí. A mí la verdad es que me gustan mucho los dos. En línea general es más el de Afromu, pero los mejores plays se los he visto a Matt. Entonces estoy un poco con el corazón dividido en ese aspecto. Pero bueno, señores, no sé si va a haber Bardo, no sé si no va a haber Bardo. El chat que se peta de Team Liquids, bastante. También hay mucho CLG. Bueno, bueno, 50-50. A ver qué opinan luego cuando nos pongan las votaciones. Nosotros que empezamos con la fase de Pixivans, el equipo de Counter Logic Gaming que se la juega contra Team Liquids a este mejor de 5 por alcanzar, compañero Rarum, la final del split de primavera de la LCS norteamericana. ¡Vamos a ello! Hoy tenemos esos bans de Azir, Corkic, Ampland, Grace. Finalmente quitan a Gragas de Dardo, que es el listing que no lo toca. Ahí tenemos a LocoDoco, el último van Tristana, fuera para Stixey. No me sorprende en absoluto. Keireth, los chicos de CLG que tienen el don del primer pick. Muchas cosas disponibles. Y Nidalee directamente para Xmithie. Sí, no se lo piensan mucho. Interesante, ¿eh? No se lo piensan demasiado. Con... sí. El tema de los junglas ahora, yo creo que el top 3 de junglas a nivel internacional, que son Nidalee, Graves y Kindred. Y en este aspecto, si se suele quedar algún abierto, suele caer el primer pick. Lo que más estamos viendo también a nivel internacional, depende de la región también, ¿no? Pero hay bastantes primer pick de Ekko. Está empezando a postularse que el top lane es muy fuerte. Me extraña que no se hayan hecho con Ekko top. Probablemente tienen algún plan para Darshan. Aún así, ese pick de Nidalee y Keires también se explica por lo que comentábamos antes. Una de las claves del partido, controlar a Dardoch. Nidalee típicamente es un personaje que al uno contra uno es extremadamente fuerte. Y esa puede ser una de las herramientas por parte de CLG, ¿no? Por parte de Xmithie. Finalmente Dardoch, que va a tirar con esa Kindred Karma para el lower lover. Donde termina esa karma. Puede ser karma medio. Casi seguro vaya a ser karma medio. Pero ya veremos cuál es el plan. Y esa corderita con el lobo al uno contra uno a niveles bajos no debería tener mucho que hacer contra Nidalee. Y sobre todo, Keires, el punto más importante es que ya lo sabe. Se suele jugar con esa vil coreana con el devorador. Eso hace que no tengas tanta presión en el early game. Así que es bastante curioso que hayan puesto a Dardoch a jugar con Kindred. El tema yo creo es que Dardoch, alguna vez que le he visto jugar con Kindred, adopta una actitud pseudoagresiva. Lógicamente se tira la mitad de la vida en su jungla farmeando. Pero sí que viene con algún ganqueillo, con alguna de esas jugadas suyas tan agresivas. Que le suele dar cierta ventaja en early con un kilo o dos y llegar antes al devorador. Suele ser lo que hace Dardoch. Vamos a ver porque ya te digo, estoy de acuerdo contigo desde el planteamiento de que no le has dado una lise. No le has dado un Lee Sin, un Gragas incluso, que tienen mejor capacidad de ganqueo. Pero puede ser bastante peligroso. Tenemos Karma. En principio debería ser para la calle central, pero yo no descarto que sea para Matt también. Porque la he sacado alguna vez. Con Kaylin Karma. Esto es una línea que jugaba yo con un… De hecho la jugaba con el señor Isuran, hermano de Quentin. Lo jugábamos mucho. Y lo llamamos la Nazi línea. Era una barbaridad. Tú entrabas al solo queue con esa línea y era como, me da igual lo que haga después. Te voy a matar siete veces o ocho en línea. No, no, es una buena cerdada. El hilo de Karma, el buffo de velocidad de movimiento, el pokeo combinado con el propio pokeo de Kaylin. Es una línea muy potente. Ahora con las trampas, el combo hilo-trampa es más factible. También vemos esa Poppy para Lourlo. Composición con muchísimo daño y sobre todo mucha utilidad en esa Karma. A ver con qué pick cierran y si se confirma esa Karma medio o support. Aún así ahí si quieres meter un support tanque también se agradecería bastante. Incluso algo tipo Alistar para intentar echar a Ekko de la teamfight. O focusear a Xmixi cuando entre con el salto. Rise puede ser la opción y va a ser la opción para Hugi. Ahí está. Ya no nos extrañamos. Y a Frumu que va a jugar con Janna. Interesante el combo. Mucho daño mágico, ¿eh? Sí. Interesante el combo que ha decidido adoptar a CLG. O sea, contra iniciación de Janna que tampoco cuadra mucho por lo que tiene Team Liquid. Aún así el buffo de velocidad de movimiento que tiene la pasiva a Rise le vendrá muy bien. Especialmente si se hace las botas con el encantamiento del Capitán. Que es algo que casi seguro a Frumu se va a hacer. Y a ver con qué cierra Matt. Nos tiene que terminar de desvelar la clave de la composición de Team Liquid. ¿Qué demonios va a medio? Vamos a ver qué quiere hacer Team Liquid. De momento tienen ese flex, lógicamente, como comentabas, Rarum. Y esa va a ser la pieza clave de saber qué va a hacer Team Liquid. La composición de CLG me parece bastante buena. Sí que es verdad que tienen muchísimo, muchísimo daño a P. Van a depender de un late game con Kalista y con Rise, que es una pasada. Así que Smithy va a tener que estar bastante cañero Rarum en ese aspecto. Construyendo un poco de ventaja inicial. LeBlanc finalmente para Fenix. Que cuando no le dejan el Azir se saca un Zed o una LeBlanc y juega agresivo. Y nosotros que vamos a empezar con la primera partida ante CLG y Team Liquid. Así es que va a ser un partidazo. Me gusta mucho ese pick de LeBlanc. Va a ser un pick bastante potente. Y vamos a ver, porque puede ser que metan eco medio. ¿Por qué no? Pues oye, Darshan juega muy bien con Rise. Sí, sí, sí. Además el carry de este equipo para mucha gente sigue siendo Darshan. Y darle las herramientas de jugar con Rise. Además arriba tiene más facilidad para empezar con lágrima. En vez de tener que hacerlo con catalizadora. Aunque depende luego de la maestría que use. Pero no, al final nada. Ah, no, no, van a cambiar. Sí, más. Podría ser, podría ser. Es factible el pick de eco contra LeBlanc. Eso sí, olvídate de matarla al uno contra uno. De castigarla al uno contra uno. Porque ni la vas a ver. Y ya no te digo colarle Stump. Pero bueno, si lo haces bien puedes meter mucha presión. Si lo hubiera practicado que eres podría ser realizable. Pero bueno, aquí tenemos el saludo deportivo. Ahí está. Entre ambos. ¡Ay, loco, loco! Que se nos choca ahí de cara. ¡Ay, loco, loco, loco! Tío, tenemos mucho cariño aquí. Bueno, lleva mucho tiempo su carrera en Norteamérica. Lógicamente la trayectoria de loco, que nos es conocida por todos. Pero desde que ha llegado a Team Liquid, desde luego el subidón que el equipo ha pegado ha sido innegable. Así que no sé de quién será la culpa positiva. Pero está claro que loco siempre hace un buen trabajo. Es un tío que sabe mucho. Estoy completamente de acuerdo que eres un coach que hizo un buen papel en Team Solomit. En mi opinión se le tiró debajo del bus. Se le culpó de todos los problemas del equipo. Y en mi opinión no era del todo cierto. Y aquí se está demostrando en parte. Haciendo un trabajo increíble con los chicos de Team Liquid. Pero bueno, animación brutal. Eso de ahí parece una morsa con bigote. No sé exactamente qué raza se supone que es eso. Pero bueno, Kérez, va a empezar este fantástico mejor de 5. Y francamente no podría estar más emocionado. Cielo despejado en la grieta del invocador para empezar esta primera partida. Sinceramente, yo también tengo muchísimas ganas de que esto empiece. Básicamente porque creo que va a ser un espectáculo. No creo que vaya a ser... Es verdad que los partidos de H2K algunos han sido un poco así pesados. Es que es la forma de decirlo, ¿no? 55 minutitos. Yo esta mañana me he castido a ahorrar un 2 de Giner de más de 50 minutos también. Imagínate. Es que claro, es la escuela de Giner y H2K hace un poco lo mismo. Yo, sinceramente, sin tratar de buscar el hate, aunque ahora mismo el chat se va a llenar de hate Kérez. Aunque no diga nada, solo por haber dicho eso ya se va a llenar. Pero yo me alegro de que pierdan. No por el hecho de que me caigan mal, porque es un equipo que me gusta. Son jugadores increíbles. Creo que son muy buenos todos. Pero sí porque no me gusta su estilo. Y no quiero que ese estilo se considere como algo que sea representativo, útil. Totalmente. Como quieras buscarlo, vamos. No, eso es muy habitual, Kérez. En fin, no tienes que esconderte de nada. Y los que nos siguen desde hace tiempo, por ejemplo, cuando jugaba el viejo equipo innombrable. Vamos. Quentin y yo cada vez que perdían, pues que nos alegrábamos. Y en chat también. Y Twitter también. Quiero decir que no es nada raro. Y es una sensación que yo comparto, ¿no? Quien hace que el juego sea aburrido para el espectador, porque esto al fin y al cabo, señores, es entretenimiento. Quien hace que sea aburrido, mejor que pierda. Y hay una cosa que me comentaban y también llevaban razón. Esta mañana con Jiner que me comentaban, espérate un momento, porque Stixay está buscando un poco el intercambio. Conta, lo hurlo. Nada, quería molestarles un poco. Me decían, yo realmente considero que no es culpa de los jugadores, porque ellos tienen la herramienta de utilizar ese tipo de estrategias y las usan para ganar. Porque a ellos no les importa, entre comillas, el espectáculo. Les importa ganar. Y mi respuesta ha sido, llevas toda la razón del mundo. O sea, estoy de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir que me tenga que gustar. Claro, exacto. Eso es visto desde el punto de vista egoísta del espectador, ¿no? Si están jugando así es porque a sus coaches o quien sea les ha pedido que jueguen así. Pero claro, no tiene por qué gustarnos, ¿qué quiere decir? Pero nosotros nos dedicamos al espectáculo. O sea, esto es espectáculo para nosotros, es lo que quiero decir. Claro, nosotros hemos venido aquí a divertirnos y si un estilo de juego no nos divierte, pues es normal que queramos ver ese estilo de juego fracasando para que menos equipos lo utilicen. Es que es así de sencillo. Pero bueno, que ya os digo que lógicamente es de un punto de vista moderado y ya os digo que me encantan los jugadores. Más de uno sabe que los se ha lavado muchas veces con su forma de jugar y que lógicamente es algo muy moderado. No quiero tampoco transmitir aquí que pierdan a toda costa. Pero bueno, ¿me entendéis? Pero bueno, que iré. Aquí lo tenemos, ya lo comentábamos. Cambio de líneas muy estándar. Lo típico tópico que vemos en el 99,9 de las partidas. Al menos en competitivo. Sin más. Mientras tanto, Dardoch y Xmithie haciendo de las suyas. Vamos a ver qué tal, porque yo tengo ganas de ver esa Kindred. Ya te digo, por el simple hecho de llevar el devorador probablemente se vaya a atrasar bastante y no pueda ejercer mucha presión a las líneas. Aún así ya veremos qué hace Xmithie. Xmithie tampoco nunca se ha caracterizado por ser un jungla que meta mucha presión o muy agresivo. Un jungla de estos que salen a carreglarse el partido. Es más, una especie de Kramps, pero evidentemente guardando muchísimo las distancias. Pero bueno, mientras tanto también vemos como Piglet, al igual que Stixey, también objeto que va muy bien en este tipo de situaciones. Tienen ambos la preferencia. Porque es lo que comentábamos, es un objeto que ahora mismo está bastante fuerte. Y en este tipo de situaciones en las que sabes de sobras que no te vas a encontrar con el otro dúo, te lo puedes permitir seguro. Cuidado, Juni. Cuidado con las cadenitas sobre Juge. Ha llegado a Dardoch castigando. Mira ese daño con el rojo. Le van a sacar el flash al Ryze. Esto es lo que te comentaba. Es verdad que Dardoch lleva un personaje que es bastante en este aspecto pasivo en los compases iniciales. Toma la lancita para ti por haber venido por mi midlaner. Te la llevas con patatas y te voy a ver hacer los picuchillos además. Pero al final siempre intenta este tipo de jugadas. Saca algún flash por aquí. En el caso de que la cosa salga bien se lleva algún kill. Y es un poco el estilo de Dardoch llevado un personaje muy pasivo en las etapas iniciales de la partida. Buenas cadenas, por cierto, de Fenix. Y de momento, Juge, al que le van a sacar el flash. Lágrima para él. El early, como siga pasando por aquí Dardoch, puede sufrir un poquito contra Fenix. Está bastante bien, Cates. Porque ha sido un combo de acontecimientos muy bueno. Primero, lo que comentabas. Las cadenas de Fenix que permitían ese control de masas y tiempo suficiente para la aparición de Dardoch que podría ir a meter unos cuantos daños al bueno de Juge. Lo que le ha forzado el baqueo y el teleport. Y cuidado, Fenix. A ver qué pasa con Fenix. Fenix recibía bastante daño. Smithy que sigue buscando acción. ¿Cuál de las dos es? Tiene la acertada. Sigue pegando. Ahí, si puede. Le tira la lanza, pero no impacta. Aunque, bueno, si hubiera impactado, se podría haber transformado a verselo comido. Como mínimo, le habría sacado el flash seguro. Así que Smithy que también pone la carne en el asador y dice, si vas a por mi midlaner, yo también voy a por el tuyo. Segundo gan de la partida. Seguimos sin primera sangre, pero ya empezamos con acción. Sí, además, Juge tiene la oleada de medio bastante bien controlada. Este gan que está muy bien timeado que ir es porque le va a costar muchos súbditos a Fenix. Si te fijas, Juge, sin más, se está limitando a congelar porque la oleada de medio de Team League es mucho más fuerte que la de CLG. Y, consecuentemente, Fenix está perdiendo bastante, bastante farmeo. Vuelve con ese doble anillo de Doran. Mientras tanto, Dardoch ya con ese sable, escaramuza y la daga buscando el encantamiento del devorador, como podíamos esperar. Xmithy con el cuchillo del furtivo. Insisto que ir es todo muy estándar sobre la grieta del invocador. También Darshan con doble anillo de Doran. Típico tópico de toda la vida. Otra vez torres caídas. El dragón que es el ignorado. Se van a llevar el heraldo de la grieta del invocador. Imagino que se lo va a quedar Dardoch. Aunque ya veremos. Sí, yo creo que también. Es normal. Cuidado, Xmithy. Esa lanza que no conectaba. Nada, dale a Zonnevay para que no pudiera acceder a sus compañeros que se van a hacer el back. Buen primer heraldo a ver qué quiere buscar. Lógicamente sabemos qué das estadísticas individuales porque muchas veces los junglas deciden optar por eso. Pero bueno, también vemos a veces dejárselo al top laner para buscar torres de tier 2, ese tipo de jugadas. Está aguantando Dardoch en la calle central. No sé exactamente qué quiere buscar porque creo que sabe que Nidalee no está, así que el countergang no. Pero bueno, la línea está puseando la Fenix, así que tampoco hay mucha historia. Dardoch finalmente se va a ir. Está esperando también a que respamear un poco su jungla. Se va a ir directamente a los picuchillos. Y Juhi con cierta tranquilidad ahora que le ha aportado el compañero Smithy. El compañero Smithy. Una pena en esta partida el tema de las ballings porque yo creo que es un buen espectáculo poder ver a las dos ballings enfrentadas. No ha podido ser así en esta primera partida. Veremos cuándo la cosa avance. Pero bueno, nos van a dejar, me imagino, las rotaciones Mati y Afromu en el resto de líneas que será cuando podamos verles brillar un poquito. A mí es que me encantan los support de estos dos equipos. Es que me encantan los dos. Y Afromu, que sabes también que ya sé que tú eres Fab, pero para mí también es uno de mis preferidos. Bueno, es eso, jugador increíble, una trayectoria surrealista que hay dentro de la escena norteamericana. Una leyenda, se lo mire como se lo mire. Y todavía un nivel altísimo después de tanto tiempo. Ya veremos cómo progresa la carrera al jugador. Pero al menos, a mi parecer, su fin no está cerca ni mucho menos porque el nivel que da es brutal. Me sorprendería mucho que se retira el próximo split o algo por el estilo. Mínimo, mínimo, mínimo esté y un año más. Pero bueno, como mínimo. Yo siempre comento, Rarón, que hay ciertos jugadores que para mí, en Occidente, tienen el nivel de muchos de los jugadores coreanos. Que es como la región así más top, ¿no? O por lo menos la que mejor nivel está dando. Y para mí Afromu es uno de ellos sin ninguna duda. Estoy de acuerdo en cuanto a supports. Él, Mithy, el Yellow Star de la temporada pasada. Sin duda estaban ahí con los mejores. Pero bueno, Kairos, mientras tanto la partida sigue. La diferencia, unos 300 a favor de Team Liquid. Juhi que todavía no ha recuperado el destello, pero le falta más bien poco. Siendo muy soporteado por Afromu y Xmithie en medio. Es normal, Kairos, porque Rise, al fin y al cabo, ha cambiado mucho. Le han metido con el bate del nerfeo una buena paliza. Pero Kairos sigue siendo más o menos lo que recordábamos, ¿no? Una inversión de futuro. Ya tiene esa lágrima y la está podiendo cargar bien. Dispone del teleport, ha reseteado la línea de medio, así que no va a perder demasiado. Ya va con el catalizador protector y las botas. Todo también muy normal en la build de Darshan, que empieza con ese brillo. Lourlo, que no instaló el juego ayer. Primer objeto hábito del espectro. Muy necesario. Como comentabas, también mucho daño mágico en las composiciones de CLG. A nivel de farm, ya veo ninguna diferencia entre Piglet y Stixite. Piglet que ya tiene el pico. Dardoch, que roba ese buffo rojo. CLG que está obligado a robarle al de Team Liquid, también el suyo. Y Fenix que va a empezar con ese espectro abisal, también en sintonía con lo que comentabas. Mucho daño mágico. Objeto que cuadra muchísimo con cualquier build de LeBlanc. Siempre y cuando haya daño mágico en el equipo rival. Así que bastante bien visto por parte de Piglet. No con otra salida. Ahí está buffo azul para Juhi. Y bueno, en la caída central que eres, tampoco podemos esperar más mucha acción. Salvo que haya gankeo más que nada. Porque Ryze al uno contra uno lo debería tener. Imposible matar a LeBlanc. Personaje con tanta movilidad. En fin. Sí, es muy complicado. Y además con los puntos de vida que gana con el catalizador y la regeneración que le va dando. Lo contrario también me parece algo así. LeBlanc es bastante complicado que mate a Ryze. Puede buscarle dos intercambios rápidos y cuando tenga el último prender o algo así. Pero es que Juhi tampoco se va a dejar. O sea que la caída central en este aspecto no va a ser un punto de conflicto. Al menos mientras no aparezca alguien más. Como ya han aparecido tantos misis como Dardoch. Dardoch por cierto con cinco minutos por encima. Con ese devorador ya. Tiene que seguir metiendo caña para intentar saciarlo lo antes posible. Y respecto a lo que comentabas de la resistencia mágica, yo creo que vamos a empezar a ver también ese tipo de objetos. Cuidado ahí. El intercambio es bueno por parte de Fenix, pero fijaros como más o menos se queda la cosa igual. Y hay acción abajo. Dardo que ha buscado a Darsan. Mira que paliza le está pegando el ulti de Kaylin. Tiene que usar el ulti, pero llega más también la cadenita. Y primera sangre para Piglet. Ha caído en el peor de todos. Hombre, Dardo que se lo hubiera llevado también habría sido bastante negativo. Pero se le han liado a Darsan que estaba muy avanzado en esa línea. Tenemos primera sangre. Primera sangre que eres de bastante despiste. Intentaba hacer la jugarreta del top laner con la ulti, pero al final lo que conseguiría es, lo comentabas, terminar dándole el kill a Kaylin, que eso nunca es interesante. Y vemos una Kaylin que ha hecho una paradinha a ese arco, buscando a Kaylin nada más y nada menos que el huracán de Runan, lo cual le permite a Kaylin tener el pasivazo cada tres autoataques. Es una auténtica brutalidad. Dardo que ya tiene el encantamiento del devorador. Así que empieza la fiesta de las cargas. Importantísimo el control de los cangrejos de Río para evitar que suba demasiado rápido. Y cuidado, Fenix, que le está dando bien a Hugi. Porque esa es la gracia del emparejamiento, ¿no? Fenix entra y sale con mucha facilidad. Y Hugi tiene más bien pocas maneras de ponerle y responder a la agresión. Por lo tanto, Stixay también con esas grebas de Berserker. No le hace falta la velocidad de movimiento teniendo a Kaylin al lado. Y Fenix, que ya tiene esos ecos rúnicos con el cristal de Rubí. Así que presumiblemente Kaylin es vara de las edades en camino. Está siendo un poco incisivo Fenix y yo creo que es Obedardock. Es verdad que está ahora mismo un poquito por encima en cuanto a experiencia, pero no está entrando mucho en la jungla del rival. Sabemos que Nidalee es especialista en esto. Uno de los mejores junglas a la hora de entrar en la jungla del rival, intentar molestar, guardear como hacía al principio en estos picuchillos, por ejemplo, e intentar meter ese tipo de presión. Pero Smithy está dedicando a lo mismo que está haciendo Kindred. Lo que pasa es que, claro, Smithy no lleva un devorador. Es verdad que el escalado tampoco está mal. Sobre todo en Milgen, con bastante daño mágico, puede molestar con esas lanzas. Puede buscar también mucho daño de busteo. Pero yo creo que Smithy no debería dejar que Dardock estuviera haciendo lo que le dé la gana a toda la partida. Para mí, una de las claves de este enfrentamiento era controlar a Dardock por parte de CLG. Y si la cosa sigue así, es posible que cuando consiga ese devorador saciado se le vaya a las manos. De momento lleva esa asistencia. No sé cuántas cargas lleva. A ver si podemos echarle un vistazo cuando nos lo marquen. Para saber más o menos cómo va el compañero Dardock. Pero vamos, en cualquier caso, la partida no pinta mal para un Tilek que conseguía esa primera sangre bastante bien abajo. Es un buen principio, es un buen principio. Vio 103 minions también para Piglet, que él también es una inversión de futuro. Una auténtica bestia, ¿no? Esa Kaylin en el late. A mi gusto, una de carry superior a Kalista en etapas muy tardías del partido. Fijaros, el rush al huracán de Runal. Interesante. Permite un daño por segundo brutal, un push todavía superior. Cuando tenga Kayrez el fil infinito ya tiene gran parte de todo lo que necesita. Y a partir de ahí lo único que puede hacer es crecer. A eso le metes una sanguinaria y cuando empiezas con los críticos de 1200 es que no hay quien te baje. Y ese puede ser un problema, Kayrez. Porque si te fijas en la composición de CLG, el único que tiene algo de bursteo es Xmith. Y el resto es todo bastante daño sostenido. Es verdad que si Rise se fidea mucho puede vaporizarte de un combo. Pero ya veremos si eso sucede o no. Si no, se le caracteriza más como un mago con daño por segundo, entre comillas. No es como Leblanc, que aparece, te lo tira todo y te mueres. O la típica Syndra. Y eso puede ser un problema por lo que comentábamos antes. Mientras Piglet esté pegando va a ser muy difícil de matar. Y cuidado, Darshan, que le están subiendo otra vez. Nah, se va a escapar con el saltito. Sin más, a través de la pared. A mí, sinceramente, me parece un poquito mejor. A mí me parece mejor Kalista que Kaylin en late. En etapas muy avanzadas de la partida. Creo que es el carry más potente junto con Jin ahora. De hecho, los criticados de Jin son tremendos. Me gusta también mucho según he ido avanzando. Y sí que me gusta más que Kaylin en etapas muy, muy de late. Pero, de todas formas, no hay que menospreciar a Piglet porque en late tiene una herramienta que no tiene… Espérate, porque hay acción aquí. Doble saltito se la ha quitado de encima con ese salto Fenix. Se han cruzado por el aire. Hay una cosa que sí que tiene Kaylin que el resto de carries no. Y es muy bueno en late. Y es otra estrategia que es, sobre todo, cuando metes presión las trampas. Tú pones cinco trampas delante de una torre y el control que te da para que no te puedan hacer engage, para de esa forma tener más control del mapeado, no lo tiene ningún otro carry. El daño no es malo, lógicamente. Tiene mucho rango. Puede pokear las torres mejor que Kalista porque tiene más rango en ese aspecto. Pero en lo que sería un teamfight, a mí Kalista me parece demasiado. Sobre todo por la utilidad también del ulti. Hombre, una Janna tampoco vas a tirarla como si fuera un Alistar, ¿no? Pero les puede ser bastante útil para salvarla. En fin, además la protección debería ser bastante superior la de Janna sobre Kalista, porque hay una cosa que no hemos comentado, pero Karma no escala demasiado bien en late. Es un personaje de fase de líneas, de mid-game, y en late no es tan bueno. Bueno, el buffo de velocidad de movimiento sigue estando ahí. Eso está. Y sobre todo Poppy lo va a notar mucho. Y Dardok yo creo que también. Sí, el propio Piglet. Y otra cosa, otro aspecto interesantísimo que eres de Kalim. Aparte de lo que comentabas, ¿no? Del control de los asedios y demás. Es el control que te puede dar en zonas como el Nashor o el dragón con las trampas. Puedes hacer líneas de trampas que fastidien muchísimo al equipo rival. Y eso es un aspecto estratégico interesantísimo a este nivel de juego. Incluso también al nivel al que jugamos todos. Solo Q o lo que... Bueno, solo Q no, perdona. Dynamic Q. Dynamic Q. Te ha dolido eso, eh. Te ha dolido. Es el tema que me hierve la sangre. Pero bueno, Piglet que va con el Spadon ya. Pronto tendrá el fino infinito. Es Darshan ya. También con su guantelete helado. Va a meter bastante, bastante presión. Aquí Team Liquid flojeando un poquitín. La torre se va a llevar mucho castigo de gratis. La torre se va para abajo. Y se va a llevar ese Darshan para castigarla más. Y eso sí. Pues va a ganar limpiar un buen trozo de la torre. Se han quedado sin minions. Bastante, bastante worth. Buen pelotazo y por parte de MAD. Pero casi. Yo pensé que se le iban a llevar prácticamente. Porque han llegado. Se han quedado un poco sin minions. Pero vamos. En el siguiente push soplan un poco esa torre. Y se va para abajo directamente. Exactamente. En cuanto a los palmeos vemos que está bastante igualado en las generales. Es verdad que Fenix está sacando un poquito de ventaja. También un poco por delante Stixxay de Piglet. Pero no son diferencias realmente muy reseñables. 1,5k de oro. Con solo una kill en 16 minutos. Me esperaba yo un poquito más de guerra. Pero bueno. Ya veremos cuando explota esto. Fenix buscando ya a Juhi. Nada. La típica del WQR. Y si te he visto no me acuerdo. Un poco de castigo ahí. Necesita un poco más de AP Fenix. A ver cuándo pueden encontrarlo. Muy tranquilo. De todas formas Juhi toda la partida. Con la bala se ha exterminado ya para él. Y lo que pasa es que el sobre maleficios estaba claro para Dardoch. Yo creo que en algún momento de la partida Piglet debería buscarlo también. Es que sin más. Por la cantidad de daño brutal mágico que hay. Es un objeto que puede rentar mucho. Está claro que con Kelly lo vas a buscar más tarde. Porque necesitas tener el power spy de Midgame. Y para ello yo creo que es obligatorio tener el Filo y el Huracán. Pero bueno. Veremos. En cualquier caso Dardoch ya lo tiene. Y eso le va a dar bastante supervivencia. Y otra vez se me ha olvidado de fijarme las marcas. No sé si han marcado ya Kindred. Pero no sé cómo irá. Pero bueno. Ya sabéis que si alrededor de minuto 20-21 ya tiene dobaro saciada. La cosa no ha ido mal. Raro. Mira lo de las trampas que te he comentado. No. Ni mucho menos. Fíjate también lo que comentábamos. Las trampas de Piglet utilizadas para el control de dragón. Va a ser el segundo para Team Liquid. CLG se está columpiando un poco en ese sentido. ¿Quieres? Porque el aspecto es muy determinante en este partido. Porque el control de los dragones va a ser clave. Es un partido que se nos va a ir al late casi seguro. Viendo cómo está el patio. Y eso significa que quien tenga más dragones tiene más posibilidades de éxito. No hablemos del tercero. Una composición con Kaylin y Poppy. Del cuarto para el push y el Nashor. Y del quinto bien. Fíjate, cuidado, Piglet. Ay, eh. A Frombuckle se está llevando el pulpo, Kaylin. A Frombuckle le están pegando bien, aunque el tornado es bueno. Se da la vuelta y Stick se ve para castigar un poquito a Matt. Mientras tanto, en CLG haciéndose el heraldo. Ahí lo tienes. Minuto casi 18 heraldo que se va a quedar Smithy. A ver cómo lo usan. Además, es que con la torre central tan tocada podrían intentar utilizar este heraldo para acabar directamente con ello. Y por cierto, lo que decías. Devorador saciado. Ni minuto 18 cumplido. Qué bueno. Doble daga. A ver qué hace con eso Dardog. A ver si se saca, no sé, un cañón de fuego rápido o algo for the lols. Mientras tanto, Piglet intentando proteger y limpiar la oleada. Las trampas que van a servir para proteger. De momento, CLG no se quiere comprometer mucho tampoco con este objetivo. Cetro vampírico y espada larga para Stick se pronto tendrá la hoja del rey arruinado. Y vamos a ver, cuidado, Piglet que está jugando bastante con fuego. Al final, nada grave le sucede a la de Carrie estrella de Team Liquid. Bastante presión en la top lane. Lourlo tiene Teleport. En caso de que se le necesite, podría tirarlo, aunque no hay ningún guardián a la espalda de CLG. Que eres el resumen de esto. Es torre. Y cuidado, porque la vida de Piglet puede estar ahí. Ahí estaba Darshan que zoneaba. De momento no podía aganchar a Piglet, aunque sí que se ha llevado una buena lanza. Torre que va a caer por parte de CLG. Tiene tres torres para ellos. Igualan un poco el oro, aunque siguen por detrás. Pero yo creo que la partida ahora empieza para Team Liquid. Devorador saciado para Dardok. Lourlo que empieza a hacerse cada vez más duro, aunque no ha terminado ningún objeto. Sí, está un poco allá a medias de todo. El compañero Fénix, que me imagino que transformará rápidamente esa base necesariamente grande. Y a Piglet, que no debe quedarle mucho para el filo. Cuando esos objetos se terminen, será cuando la partida empiece para un Team Liquid. Que de momento parecen bastante tranquilos, aunque han perdido esa calle central. En CLG, que es un poco lo propio. Juhi tiene que intentar transformar esa lágrima delante posible. Vamos a ver qué compra ahora, porque debe tener bastante oro. Y lógicamente Kalista también es un personaje que va a avanzar en late. Así que están un poco en las mismas los dos equipos. Sí. La verdad es que sí, que eres. Están los dos ahí, ahí. Va a ser un partido muy interesante. Es una apuesta late muy clara por parte de los dos. Pero claro, si lo miras firmemente, al fin y al cabo, Team Liquid es como si tuviera doble carry en late. Lourlo debería ser inmortal. Aún así, Stixey con las lanzas puede llegar a triturarlo. Por eso me ha gustado tanto el pick de Kalista. Cuidado, Matt. Es zoneado. Fale infinito completado para Piglet. Todavía no tiene las botas. A ver qué botas se hace. Podría hacerse perfectamente las botas de rapidez con esa build. Lo que no va a ser que, por supuesto, entra dentro de cualquier plan. Mientras tanto, Fenix con esas botas de reducción de enfriamientos para de las gradas completadas. Esto hace un rato para Juhi y para Xmithie. Por cierto, ahí está. Cuidado ahí, Stix se quiere buscar la iniciación. Ahí estaba Formu, que saltaba sobre dos. Madre mía, la que se ha llevado a Formu en un momento. Está a punto de caer Fenix, que viaja. El ulti para intentar salvarse, pero viene la muerte por parte de Kaelin desde lejos. Alguien se ha puesto delante, pero lo hemos visto. Entraba Juhi con el teleport a ver qué puede hacer. El castigo es bueno por parte de Fenix. El mordisquito del lobo sobre el pitufo. Me han hecho spoiler, que eres. Y al final se da la vuelta. ¿Qué ha pasado? ¿No te has fijado? Abajo a la izquierda ha aparecido como Poppy le cortaba el teleport a Darshan antes de que sucediera. Y después ha sucedido que ha sido como muy, what the fuck. Ah, pues no me he fijado. Estaba ahí. Sí, sí, Darshan tiraba el teleport a la espalda de Team Liquid. Ese era el plan de Counter Logic Gaming. El problema es que Lourlo le ha cortado el teleport. A ver si nos pone la repetición, porque a mí me han dejado bastante pillado. ¿Por qué te lo han puesto antes? Están farmeando. ¿Cómo puede ser que le esté cortando el teleport uno al otro si están a 20 metros? Pues no. Después le ha cortado el teleport. En fin. La magia de League of Legends, chavales. Debe haber algún Zilean suelto por ahí. Pero bueno. Sigue el push de medio por parte de Team Liquid. El próximo dragón aparecerá pronto. Que eres dragón clave. Para Team Liquid ese tercer dragón les puede y les vendrá muy bien si lo consiguen. Tanto Darshan, que ya empieza a apilar algo de resistencia y magia. Y también ese R-Scolder del Bami para la capa de fuego solar. El más puro estilo de Lourlo. Tiene las botas de rapidez. Ya termina un objeto por fin, madre mía. Y Piglet, que por cierto se va a hacer las grebas de Berserker. Nada que comentar ahí tampoco. Juhi y Darshan que gastaban ambos sus teleports. A ver cómo lo gestionan. Y hoja del re arruinado ya completada para Stixey. En mi opinión ahora sí. Y CLG debería salir a pelear. No pueden permitir que Eires que... ¡Epa! Vaya tirón que ha dado esto. No deberían permitir que Eires que Team Liquid se haga el tercer dragón de gratis. El tercer dragón no. Yo creo que sí que tienen que estar cómodos buscando el late. Porque su equipo me parece mejor. Sobre todo con Ryze y con Kalista. Pero tampoco una cosa es eso. Y otra cosa es dejar el arma, la llave del late para un equipo que puede tener un equipo que tampoco es nada malo. Un poquito inferior. Para mí sí. Pero no es nada malo. Y dejarles esa llave. Así que yo creo que hay que luchar por ese dragón. De todas formas si te fijas en la mentalidad de CLG. Han sido mucho más agresivos defendiendo la torre de la calle central. Hemos visto como Afromo incluso saltaba con el ulti de Kalista. Prácticamente para ponerse a melee y casi se muere. O sea hasta el punto de buscar una iniciación. Que es verdad. Se han descoordinado con el tema de Darshan, el teleport cortado, etc. Pero al final a nivel táctico no querían perder esta torre de la calle central a cualquier coste. Y fíjate que por ejemplo en Team Licking no han gastado tantos recursos para defender la suya. O sea que yo creo que teniendo en cuenta esta mentalidad me extrañaría que... El tercero no sé. Pero a partir de ahí ya más no creo que les vayan a dejar. CLG es un equipo que le gusta mucho controlar objetivos, sobre todo Nashor y dragones. A ver cómo lo gestionan. Pero aquí Kaelic tendrán que dar un paso al frente. No pueden permitir que Team Licking chaga con ese dragón. Aún así están siendo presionados. Esta torre a medio que va a caer. Las trampas de Kaelic. Que así lo aseguran. Salen limpios con el escudo de Matt. Y se dirigen ya directamente hacia ese dragón. Y no veo ya CLG... No, no. Van a dejar que se lo hagan directamente. Están avanzando tímidamente hacia el Nashor. Pero claro, con un devorador saciado y una Kaelic de ese dragón cae muy rápido. Ahí está. Empieza en el Nashor CLG. Es que no duda nunca. Teleporte, teleporte. Le hurlo. A ver qué pasa. Porque en CLG cuando se pueden hacer el Nashor suelen intentarlo hasta el final. Fenix que está por la zona. Esto puede ser una muy mala idea. Le hurlo que nos manda para casa. Y al final es Kalista el que asegura. Ulti sobre Stix ahí. Pero no lo pueden matar. Se quieren ir los chicos de Counter Logic Gaming. Pero quieren coger a Fromu. A ver si pueden. Avanzatelo aquí todos juntitos. Dardoch que va a saltar. Es posible que a Yana sí lo vayan a matar. Pero seguiría siendo Ward. Ahí está. Yana que va a terminar muriendo posiblemente. En manos de Dardoch. Nashor para el equipo de CLG. Está muy, muy Ward rusheado de ese Nashor. Y francamente pensaba que no les daba tiempo. Pero Stix ahí con la hoja del reirruinado. También minuto 24. El Nashor no tiene muchos puntos de vida. Recordad que escala con la partida. Bastante, bastante forzones los chicos de CLG. Pero muy acertados. Es que hay desde muy, muy decididos. Me gusta. Este tipo de, este tipo de calls tan, tan ofensivos. No hay muchos equipos que se atrevan a hacerlo. Desde el palo que eres dragón. Para ti yo voy a quedar el Nashor. Pero para eso hace falta saber muy bien que te estás, que te estás jugando. Ahí venía todo Team Liquid, Lorlo con la ulti. Conseguía un buen knock-up. Pero el Nashor ya era historia. Y Smithy que se quedaba en territorio enemigo. Pero como no iba por él. Sin más se borraría de la teamfight. Y a Froome cometía un tornado excepcional. Pero los chicos de Team Liquid estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta. Para ventilarse al support de CLG. Y lo conseguirían. Vamos a ver que hacen con el buffo de Nashor. Hay mucho trabajo. Estas torres de tier 2, 3, 3 de momento en el marcador de torres CLG. Sigue por detrás en oro. Así que tienen que esforzarse y esforzarse bien. Y fíjate también como están empezando a itemizar un poco más contra LeBlanc. Que ya tiene sorbe maleficios Stixey. Botas de Mercurio-Juhi. También esa tenacidad muy necesaria. Y aquí es cuando las trampitas de Piglet se agradecen y se agradecen muchísimo. Empieza la presión y el asedio a medio. Pero Keiris no veo yo a CLG muy convencido tampoco. Les va a costar gestionar este Nashor. Es que normalmente cuando vemos un Nashor. Suele ser un equipo que automáticamente se pone en ventaja. O trata de conseguirla. Pero vemos que incluso con él no han podido hacer demasiado. Está torres de tier 2, está muy tocada. Y fijaros como te digo que se meten debajo. Limpian las oleadas. Les da igual todo. Y terminan defendiéndola. Fénix ahora en la calle central que se queda un poquito solo. Cuidado con ese lanzazo. Esta torre que sí que se la podrían llevar. Bien CLG baiteando la torre de top lane. Pero fíjate como no quieren arriesgar tampoco. Fénix que gasta el ulti para limpiar los 3 minions de atrás y meter un poco de push. Y Team Liquid defendiéndose bastante cómodos. 26 minutos de partida con tan solo dos kills. ¿Quién nos decía que esto era Norteamérica, señores? Yo me esperaba bastante más Clown Fiesta, como os gusta decir. Pero de momento una partida muy controlada por parte de los dos equipos. Team Liquid que sabe que tiene que aguantar ahora. Pero que si sale vivo de este Nashor. Aunque sea perdiendo una torre o un par de torres de tier 2. La partida todavía la tienen en su mano. No va a ser algo totalmente... ¡Ay, Darsan! ¡Ay, Darsan! El positive en falso. Le fuerzan el ulti y le tira el knock-up directamente. Lo hurlo. Tiene que salir con el flash. Y Darsan que se ha pegado un buen susto ahí. Pero al final lo que importa son los objetivos. Torre de tier 2 que va a caer para CLG. Consiguen la de la calle central. Pero me parece a mí que después de eso se van para casa. Ya te digo. Se van para casa y arriba... Que no van a buscar más. Así que un Nashor que se traduce a una torre de tier 2. Y el equipo de CLG que se pone apenas 200 de oro por delante. Que desde luego después de un Nashor no es lo más óptimo del mundo. Se defienden como gato es panza arriba en Team Liquid. Está siendo una partida movida a Kaelic a pesar del 0-2. Diferencia de oro que sí se ha recortado bastante. Gracias a esa torre de medio. Pero bueno, oye. Nashor perdido. Entre comillas. Nashor que pierde Team Liquid. Solo a cambio también de esa torre de medio. No me parece tampoco algo muy descabellado. Pero CLG no ha hecho el mejor trato del mundo con ese Nashor. También recordar que le costaba el destello a Darshan, Juhi. También esas fauces de Valmortius pronto en Stixey. Pero no ha sido un Nashor muy incisivo. Se han podido defender muy bien en parte de lo que comentamos. Piglet siendo un gran papel. 272 minions. De momento un nivel por delante de Stixey. No es Stixey que tampoco le puede faltar mucho para subir al 14. Pero ahí está el dato. También capa de fuego solar para Darshan. Pronto tendrá el rostro espiritual. Rostro espiritual que ya tiene el Lourlo con el brillo. Guantelete helado en camino para Poppy. Y fíjate la build que te comentaba. Piglet, encantamiento de furia en las botas. Me gusta. Y esa sanguinaria probablemente en camino. Que ir con eso. Y los críticos que va a meter. Es que van a tener un problema inmenso en CLG para bajarse a esa Kaylin. Primero para llegar a ella. Y después para bajarla. Yo creo que Darshan va a tener bastante papel en ese aspecto. Y va a tener que... Porque es el único que ahora mismo puede aguantar. Acumula bastantes puntos de armadura, lógicamente, según avanza la partida. Que seguirá buscando este tipo de intimidación de tanque. Como ya sabéis en Eko. Los lanzazos que impactan. Pero Piglet que, además, inteligente, ¿no? Porque se quita muchísimo, muchísimo de ese pokeo buscando esa sanguinaria. Y teníamos lucha por los picuchillos. La partida está en stand-by totalmente. Estaban comentando por el chat. Nuestra compañera Sasa de Goma, que nos ve siempre desde hace mucho tiempo. Un saludo. Decía que en vez de clon fiesta, esto es una clon siesta. Pues, un poco sí. Me ha hecho gracia la expresión. Esto sí que lo está apareciendo, desde luego. Pero, bueno. La partida está latente. Hay ganas de ver qué es lo que puede hacer Dardo. Que se hacía ese devorador. Se hacía y no ha buscado ningún tipo de acción. Hay ganas de ver qué es lo que puede hacer Juhi con ese rise. Mucha tranquilidad. O sea, 252 minions para un rise que debería ser bastante más útil en late. O por lo menos tener más fácil aplicar su utilidad que LeBlanc. Porque, bueno, LeBlanc no es que sea mal en late. Porque al final lo de que LeBlanc es mal en late. Se ha demostrado muchas veces que LeBlanc se ha podido ganar. Pero sí que es verdad que tienes que buscar flanqueo. Un posicionamiento muy exquisito, muy exacto. Para poder saltar contra la persona adecuada. No te aporta wave clear. Porque si tú saltas, alguien te puede cazar y matarte. Entonces es un personaje que su utilidad se ve reducida a una cosa muy concreta, que es asesinar y flanquear. Es complicado hacerlo. Es verdad que Fenix lo hemos visto y puede hacerlo. Pero va a ser difícil. Juhi va a tener mucho más fácil aplicar su daño en este tipo de combates. De todas formas, Steel Liquid sigue buscando su estrategia de dragones. Juhi que aparece por aquí. Pero está llegando a todo el equipo de Steel Liquid. No creo que quieran dejar que lo haga. Dardo muy tocado, por cierto. Tienen que llegar. Salta Fenix. A ver si pueden matarlo. El ulti de Piglet desde lejos, que no quería acercarse. Ahora sí se ponen a pegar. Le tiene miedo. Se hacen el dragón y se dan la vuelta. Pueden matar a Juhi. Ulti de Kindle. No sé por qué se ha quedado tanto tiempo, pero aprovechas ulti como puede. Llega el resto de CLG. Echa todo el mundo de ulti de Kindle y explota. Kill que se van a llevar a Fromu, que muere en manos de Piglet. Y el combate que sigue Poppy kill sobre Juhi. Smithy que se queda solo doble kill para Piglet. Y sigue pasando la escoba. Mira cómo pega. Hace lo que quiere. Triple kill para él. Puede buscar la cuadra. Crítico y cuadra kill para Piglet. Killing que se va a hacer a todo el equipo de CLG. Creo que Juhi se ha pasado un poco de listo. Creo que el ulti de Fromu no ha sido el mejor del mundo. Y Rarum, qué razón llevabas. Menuda paliza les acaba de pegar. Yo solo que te he comentado aquí. Te llega a un punto en el que intenta lo que quieras, haz lo que quieras. Killing, mira el criticazo que acaba de meter. 1.500, ¿eh? 1.456. ¡Buah! Es que a ver, eso no lo va a meter un campeón que tenga armadura, pero es al menos un poco... Un poco significativo, ¿no? De la gran cantidad de daño por segundo que puede meter Piglet. Además, su posicionamiento ha sido muy bueno. Es verdad que ha tenido que consumir ambos hechizos de invocador. Aquí tenemos la repetición de lo que sucedería. Empezaban con Juhi, quizás un poco fuera de posicionamiento. Activaba ese abrazo del serafín. Y aquí Piglet empezaba con la fiesta. Se lleva la extenuación. Pero fíjate que a pesar de la extenuación, su volumen de daño por segundo es muy alto. Gastaría ese destello. Xmithie, que no tiene nada que hacer. Y menos sin armadura. Stix hay que quedaba completamente vendido y sin ningún tipo de front line. Y fíjate los cebollazos que le mete a Ekko. Y eso es lo que se supone que es el tanque del equipo. Darshan necesita una malla de espinas, pero ya. Pero Piglet acaba de dar un tirón importantísimo. Sanguinaria sobre el maleficio. Este LG a la desesperada que hay. Esto tiene mala pinta. Se tiene que dar la vuelta casi seguro. Dardo que está llegando. A ver qué pasa. Porque tienen bastante speed. Los chicos de Telequist si quisieran buscar algo de iniciación. Como mínimo han conseguido echar a CLG de ese Nashor desesperado que parecía. Y a ver qué ocurre aquí. Porque siguen avanzando por la jungla del rival. Poniendo un poquito de visión. Y pinguean ahora al Nashor. Es posible que se den la vuelta. A ver si hay pelea aquí. Porque en CLG lógicamente tampoco pueden dejar que esto ocurra. Telequist tiene un Nashor muy rápido. Muy rápido. Es verdad que Leblanc no es buena con esto. Pero Dardoch sí. Entre Dardoch y Piglet se lo pueden bajar tremendamente rápido. Y ahí lo empiezan. De momento parece un simple amago. Smithy buscando esos lanzazos. Se están preparando un poco la trampa. El guardián es bueno por parte de Darsan. Pero se lo van a quitar en su cara. Y bastante tensión en estos instantes. Parece que ahora quieren buscar la rotación en la calle central. Viene una oleada enorme. Tanto por la top lane como por la bot lane. Y recordemos que aquí no hay torre. O sea que se podrían llevar el inhibidor bastante sencillo. Si quieren meter ahí el push. Piglet tiene mucho rango. A ver si pueden hacerlo. Y ahí vienen. No sé yo si les intenta luchar aquí a CLG. Aunque de momento se defiende como puede. Juhi que da la cara. Juhi por cierto que tiene ese guardián angel. Fenix buscando el castigo sobre Smithy. No ha habido demasiado. Pero ese inhibidor va a terminar cayendo. No porque viene Darsan con el flanqueo. Tiraba el ulti. Ha sido solo para ganar tiempo. Último otro ataque. Inhibidor fuera. Y Team Liquid que se va a la top lane. Salen quemando rueda. Esto va a ser también torre de tier 2 para los chicos de Team Liquid de una manera bastante sencilla. Fíjate también en Juhi con ese ángel guardián. Metido un limpiado bastante sólido en Team Liquid. La ventaja de oro que aumenta. Pero lo importante es el inhibidor de medio que le permitirá a Team Liquid controlar la grieta del invocador. Cuidado porque hay teleport. CLG que se lo va a jugar a la última carta. Fenix que tiene un flanco brutal. Y cuidado que ahí se va a liar. Ahí entraba Lourlo. Fenix que salta. Quiere buscar el bus sobre Sticks. Hay a punto de morir. Pero consigue salir con los saltitos. Poco a poco el lockup es bueno. Se defiende bien CLG. Dardoch a punto de caerle. Fuerza en el ulti. Y a Kindred. Mira cómo aguanta de todas formas. Hasta luego Lourlo que los manda. Madre mía. ¿Dónde los ha mandado? Se quedaba solo el pobre Smithy. Termina muriendo. Pero CLG quiere más combate. No creo que lo salga bien del todo. Piglet que se pone a pegar. Fenix que pasa la escoba. Doble kill para Leblanc. Han caído cuatro. Solo queda Juhi. Se va a llevar el último Piglet. Esto puede ser partida. 1-12. CLG en ningún momento ha podido luchar contra Team Liquid. En cuanto la maquinaria del equipo ha empezado a funcionar. Sobre todo Piglet. Han pasado la escoba. Han forzado el combate cuando no podían ganarlo. Y Team Liquid que sin morir nadie. Con un muy buen ulti de Dardoch. Se va a hacer con la primera ronda de este mejor de cinco. De una manera sencilla. De una manera muy convincente. Team Liquid. Con un Piglet fuera de sí. 6-0-4. Keir es presiente en 10 de los 12 kills. Lo ha hecho fácil Piglet. Ya he mostrado lo que comentábamos. El peligro de Kelly. Una vez tiene el fil infinito. Y ese huracán de Runant. Y ya empieza a meter una burrada. Si además le metes una sanguinaria. Es que mete una burrada. Y para siempre. Un Team Liquid que. Ya te digo. Brechas en su juego. Al menos en este partido no hemos visto. No ha sido. La.